En Venezuela, una porción del país le quiere imponer a otra su proyecto político, haciendo un uso elástico de la legalidad. A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos. El comunicador social, como actor de esa realidad, se ve afectado en el desempeño de sus funciones. Hoy en día no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión, de acuerdo a lo que establece la ley de ejercicio del periodismo en su artículo 34. Hoy más que nunca, la sociedad venezolana demanda un periodismo combativo, un periodismo íntegro, apegado a la verdad, sin concesiones, comprometido con la defensa de la democracia y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los comunicadores sociales venezolanos hacemos y tomamos la palabra para denunciar que por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir, y remarcamos, de no excluir a ningún ciudadano. Por lo tanto, las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades partidistas, como ocurre actualmente, con el uso continuo y permanente de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de gobierno clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana. ¡Gracias!